Realmente también va a tener un objetivo y el objetivo que le enseño a la persona es que sea feliz y que viva su vida que vino a este mundo a ser feliz y que viva su vida que más allá de lo que pase, que no se estrese que no se mate pensando que en este mundo vino a hacer cosas materiales eso viene mediante lo que tú hagas pero aquí lo fundamental es que mediante el boxeo las personas aparte de hacer deporte hagan una conciencia de que en esta vida todos tenemos la misma misión porque hay gente que dice es que yo tengo una misión en la vida yo tengo esta misión en la vida no, todos tenemos la misión de vivir y de ser felices y y y y y Gracias.